La nueva ilusión Yo no sé si a Dios pedirle Que me quites la tristeza Tengo ganas de llamarte Y decirte tantas cosas Y desde que tú me dejaste Ya no encuentro la respuesta Amor, amor, te extraño tanto Amor, amor, vuelve a mi lado Amor, amor, sin ti me muero Amor, amor, me desespero Amor, amor, si no te tengo Amor, amor, yo a ti te quiero Tengo ganas de besarte Y nunca deja de amarte No quisiera recordarte Mi mente no lo entiende Y desde que tú me dejaste Ya no encuentro la respuesta Amor, amor, te extraño tanto Amor, amor, vuelve a mi lado Amor, amor, sin ti me muero Amor, amor, si no te tengo Amor, amor, yo a ti te quiero Amor, amor, si no te doy Amor, amor, yo a ti te quiero La casa loca baby Se le produce siempre México